Pues en España tenemos un tiempo fantástico, podemos presumir de tener muchas horas de sol en verano, pero algo está pasando que nos falta vitamina D en el cuerpo. Y para dar respuesta a todas las preguntas que puedan surgir, hoy tenemos al equipo de Drasambi, en concreto tenemos a Miguel Fernández, así que por favor Miguel adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué está pasando Miguel? ¿Que no somos capaces de retener o de absorber en nuestro cuerpo la suficiente vitamina D con lo imprescindible que es? Sí, bueno la vitamina D efectivamente es una vitamina muy importante, es una vitamina liposoluble, quiere decir que se va a almacenar en tejido graso y es importante porque va a ayudar a fijar el calcio y por tanto va a actuar directamente en la salud de los huesos, articulaciones, también interviene en el sistema inmunológico y en el sistema cardiovascular, de ahí su importancia. Es curioso porque es importante para todo esto que has comentado, por lo tanto es importante tanto para los niños que están en fase de crecimiento, esa estructura ósea, ¿no? Y hay 4 de cada 10 niños que no tienen la suficiente vitamina D y para los adultos que, oye, pues los años son los años y al final para tener una vejez mucho mejor pues tenemos que tener un cuerpo que esté fuerte, ¿no? Tanto en el sistema inmune como en la propia estructura ósea y 8 de cada 10 adultos tiene falta de vitamina D. ¿Cuáles son las vías que tenemos las personas para incorporar vitamina D al organismo? Bueno, básicamente 3, a través de la piel, por exposición al sol, a través de la dieta o a través de suplementos. Cuando nos exponemos al sol, la piel sintetiza vitamina D y al mismo tiempo también hace otro paso que es convertirla en vitamina D3, que es una forma eficiente de esta vitamina. Cuando no, o decidimos, no exponernos de manera directa al sol porque queremos prevenir el envejecimiento de la piel o prevenir manchas solares, tendríamos que recurrir a la dieta para obtenerla. Es verdad que a pesar de que hagamos las cosas bien, quiero decir, comer una dieta rica en vitamina D3, exponernos al sol, hay una serie de factores que también pueden hacer más difícil esa absorción y por tanto esa creación de vitamina D, ese aprovechamiento. Sí, hay factores, bueno, entre ellos el clima, obviamente, el clima, las horas de luz solar, la edad, también es un factor importante, a mayor edad menos capacidad de producir vitamina D, el color de la piel, mientras más oscura sea la piel, más dificultad tiene para producirla, cristales o pantallas, hoy en día la mayoría de los cristales traen un filtro UVA y por lo tanto dificultan la producción de vitamina D y por supuesto la dieta. Y también, yo creo, si me lo permites, el realismo, porque es como, no, no, a mí me da mucho el sol. Vamos a hacer una reflexión sobre el tiempo que estamos en la calle, al aire libre, y con cuánto porcentaje de nuestro cuerpo expuesto al sol, porque si estamos un montón de horas trabajando bajo un techo, luego estamos en casa otras tantas horas o en las tiendas haciendo compras y pasamos cinco minutos en la calle del trabajo al coche, del coche a casa, pues como que no, no salen las cuentas. La exposición es muy poca, claro, así es. Por eso también comentabas que otra de las maneras para producir o para tener vitamina D es a través de la dieta. ¿Cuáles son los productos más ricos en esta vitamina? Bueno, nos puede ayudar mucho el salmón, el atún, son peces que aportan bastante vitamina D, los quesos, la yema del huevo también, setas, y también hay alimentos que ya vienen enriquecidos con vitamina D. Pueden ser bebidas vegetales, yogures, por eso con estos últimos hay que fijarse muy bien en la etiqueta, para estar seguros de que la contienen. Para ver la concentración también, porque una cosa es que la tenga allí como de pasada y otra cosa es que efectivamente haga ese aporte nutricional. Si con todo esto, no sé, no estamos seguros de si estamos por encima del límite mínimo en vitamina D que necesita nuestro organismo, ¿cómo sabemos en qué momento debemos complementar las que son nuestras rutinas diarias con un suplemento? Sí, si no estamos cumpliendo ninguno de esos parámetros, ni exposición al sol, ni una dieta que aporte una cantidad correcta de vitamina D, podríamos recurrir a los complementos. En este caso hay unos rangos más o menos establecidos, en niños entre 1 y 13 años, lo haríamos de un promedio de unos 600 unidades internacionales, y entre adultos sí que hay una variabilidad un poco mayor, que puede ir desde las 800 unidades internacionales hasta 4.000, que podría ser, digamos, la ingesta ya límite, ¿no? En algunos casos es necesario hacerla. Entiendo que para esto vosotros en Drasami no solamente incorporáis la vitamina D en muchos de los suplementos que alguna vez hemos comentado aquí en el programa, sino que tenéis una línea concreta, específica, para solventar este problema. Sí, sí que la incluimos en muchas de nuestras líneas, en la línea de productos energéticos, en la de control de peso, incluimos esta vitamina. Pero sí que hemos traído una muestra de algunos que son específicos, como puede ser la vitamina D para niños, en este caso aporta 400 unidades internacionales, la vitamina D para adultos, que en este caso aporta 4.000 unidades internacionales. Sí que quiero destacar que es vitamina D3, ya directamente, o sea, no es vitamina D, sino ya D3, de una forma mucho más efectiva. Luego también tenemos esta, que forma parte de nuestra línea de vitaminas y minerales con el sello vegano, que incluye también la vitamina D3. Y una de las formas que a mí más me gusta, que son las gominolas. A mí de todas las que extraís es la que me ha entrado por el ojo. Sí, las gominolas también incorporan esa vitamina y es una manera muy fácil de obtenerla. Tenemos las multivitaminas para adultos y para niños y tenemos otras formas también de gominolas, como pueden ser los probióticos, las de defensa. Sí, las podemos enseñar a esa cámara para que las vean, ahí está. Estas últimas de las que nos hablabas, las que son gominolas, es que tienen pinta, además de estar ricas. ¿A qué saben? Estas saben a limón, pero tenemos varios sabores, cereza, fresa, los probióticos tienen un sabor a yogur y el problema, o el problema, bueno, la dificultad es solo comerse dos, nada más. Quiero destacar también que no llevan azúcar, no tienen gluten y tampoco tienen gelatinas animales. Es un producto totalmente natural. Más que testado y comprobado, que ya sabéis que en el equipo de la Sambi, lo hacen todo paso por paso antes de ofrecérselo al público. Hemos comentado cuáles son las causas o las diferentes, bueno, pues sí, las diferentes causas que pueden hacer que cualquiera de nosotros tenga un déficit, pero no sé si hay algún sector, algún segmento de la población que quizá esté más en riesgo de padecer un déficit en vitamina D. Sí, pacientes que tomen medicaciones que puedan limitar la producción de vitamina D, pacientes que puedan sufrir de Crohn o algún tipo de enfermedad renal que pueda dificultar también esta producción, personas que no cumplen una dieta completa, ya dijimos el tema de la piel, mientras más oscura sea la piel, mayor dificultad para producirla. La edad me parece que también, ¿no? La edad es importante. Sobre todo porque, al menos en mi entorno, y las mujeres, no sé por qué muchísimo, cuando ya cumplen, pues no sé, a partir de los 65, una cosa así, conozco un montón de gente que tiene falta de vitamina D. Sí, la osteoporosis también es un factor importante y de la edad, a mayor edad, menor producción de vitamina D. Hemos hablado todo el tiempo de no llegar a ese límite que consideraríamos mínimo para encontrarnos en un buen estado de salud hablando de vitamina D, pero si, por ejemplo, hay alguien, oye, que de repente, pues como que le entra, no sé, como mucho miedo y dice, no, no, es que estoy faltísimo, yo necesito dosis triple. ¿Pasa algo si tenemos exceso? ¿Se puede tener exceso si nos pasamos, por ejemplo, con alguno de estos suplementos? Bueno, es difícil tener un exceso de vitamina D. Ya comentamos que la alimentación, los alimentos hoy en día no tienen la cantidad suficiente de vitamina D. Tampoco nos exponemos una cantidad de horas tan grande como para tener una sobreproducción de vitamina D, pero sí que puede pasar si no cumplimos con las recomendaciones de los suplementos. Cuando decimos tomar uno solo al día es porque garantizamos que con un solo comprimido al día es suficiente para cubrir cualquier déficit de vitamina D. Entonces sí que es importante ajustarse a eso, no tomar dos o tres porque no es necesario. Hay que cumplir con esa recomendación. No obstante, para eso siempre estáis vosotros, desde el equipo de la SAMI, si hay gente que, oye, pues esté interesado en suplir ese déficit de vitamina D, que se acerque al espacio de la SAMI, en el Corte Inglés, que contacte a través de las redes sociales, que vaya a cualquier punto de venta en farmacias o para farmacias, y que si, sobre todo, si tenéis alguna duda, por favor, no consultéis al primo o al vecino, consultad al profesional que tengáis enfrente, que son los que realmente van a saber la pauta que tiene que tomar cada uno en función de los análisis que le haya dado el médico o, bueno, pues, que son los que saben al final. Miguel, es muy interesante que hablemos de esto, sobre todo ahora que viene el verano, porque con una semanita que nos vayamos a la playa tampoco se soluciona el problema, ¿no? No, no. Por desgracia. No, no. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros, encantado. Y, bueno, ya sabéis que la falta de vitamina D, pues eso, que no se solventa con irnos de vacaciones una semana, que tiene que ser algo que tengamos que tratar durante todo el año y, sobre todo, es muy sencillo, ya lo habéis visto, con la gama que tienen de productos y de suplementos con DRASAMBI, así que os acercáis hasta cualquier punto de venta y os asesoran. De todos modos, insisto, cualquier duda que podáis tener a través de la web, a través de las redes sociales, en los puntos de venta, en el espacio de DRASAMBI y el Corte Inglés, de verdad, importantísimo que no os quedéis con la duda.